Danilo Carrera deja atrás las especulaciones y confirma su rompimiento con Michel Renaud. Decisión que al parecer no tiene vuelta de hoja. Estoy soltero, no tengo pues nada más que decir de eso al final del día. Creo que mi vida últimamente la ha mantenido privada. Creo que ya están enterados de la situación, no le puedo decir que estoy feliz, contento, que le deseo lo mejor, que es una persona maravillosa, increíble, que se merece lo mejor. Y que le mando muchísimo amor. Una reconciliación pues, no sé, no te pude decir qué va a pasar en el futuro, pero pues no, no, no. Enfrentó la versión de que la actriz le fue infiel. Nunca, es más, es una dama, es una mujer increíble, es una mujer que cuando estuvimos juntos dio toda una relación padrísima, muy bonita, en la que ven diferencias. Y es más difícil terminar cuando hay diferencias que cuando viene infidelidad, no infidelidad. Ni de su parte, ni de mi parte, así les digo. Le preguntamos si era verdad que Michelle mantiene una relación sentimental con Matías Novoa, quien estaba a menos de dos metros de distancia del galán de Contigo Sí, en un evento. No sé quién es Matías Novoa. El que está en la hora de ti. Ah, el de la película. No, 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 sí. Mira, mira, este, creo que cuando estás soltero puedes salir con quien quieras, pues yo no puedo negarlo, confirmarlo, la verdad. Mientras que el chileno desmintió ser el tercero en discordia. No, 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 lo que pasa es que hicimos una película juntos, entonces yo creo que la gente empezó a hablar cosas, y acabamos de terminar el rodaje, este, pero ya, o sea, no pasa nada. Hoy viene lo mejor, Sebastián Resendi. Ahí están las partes, ahí están las partes, hablando, sí, como dice Dalino, este... ¿Daniño? ¿Daniño? Es Danino. Como dice mi hermano. Como dice mi amigo, o sea, cada quien cuando está soltero puede salir con quien quiera y este... Oye, pero Matías está casado, igual y no es cierto. No, él dijo que no, que tuvieron un rodaje nada más y no pasó nada más, digo, o sea... Tú puedes rodar con quien quiera y rodar y rodar. No hay que rodar y rodar. Está divorciado, pero separado. Sí. Es lo que se nos está informando. Hasta aquí mi reporte. Lo leí.